Si hay algo que no sé evitar Si hay algo que me hace temblar como una hoja Es cuando luego y sin querer rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí, juntos, pero para siempre No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Si hay algo que me hace temblar en tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil me dejo arrastrar Siempre, quiero tenerte Música Música ¡Gracias!